Diego Maradona tiró una bomba, dio marcha atrás con su casamiento Días atrás, la revista Gente sorprendió a todos con una noticia explosiva sobre Diego Armando Maradona, de la mano de la declaración de Rocío Oliva, Diego me dio un anillo de diamantes y me pidió matrimonio La propuesta, aparentemente, había surgido durante el festejo de cumpleaños de Rocío en el county Los Berros, en Bella Vista Sin embargo, el célebre futbolista puso en dudas las declaraciones de su novio Enojado, tal vez con la intromisión de los medios, dado que desde el mundial es figurita repetida en el mundo del espectáculo, hizo declaraciones muy polémicas en el ciclo Confrontados Me caso cuando se me canta a mí, querido Están haciendo una novela de todo esto que no tiene sentido Cuando le pida el casamiento se lo voy a pedir a ella, no a ustedes, empezó Luego aclaró que a su novia le vive regalando cosas, el anillo fue solo un regalo más Si Rocío pone a la venta todo lo que le regalé, se compra un departamento en Puerto Madero Finalmente, cerró con otro tema delicado, su relación con su familia y a quienes verán esta visita por el país A Dieguito Fernando, el hijo que tuvo con Verónica Ojeda, quiero ver y a Benja, mi nieto, también lo quiero ver, todavía no lo vi Sobre la disputa con sus hijas mayores explicó, yo no hablo con Dalma y Giannina, pero las enojadas son ellas por el hecho de que estoy en juicio con la madre Ellas tomaron partido por la madre y yo, ¿qué les puedo decir? No les puedo decir absolutamente nada Yo tampoco entendí nunca por qué Dalma nunca fue a ver a mi mamá, entonces estamos en la misma De todas formas, se solucione o no se solucione, el partido en Argentina y en Estados, lo tengo ganado yo Lo estoy ganando 5 a 0 y el árbitro dio dos minutos de descuento, expresó de forma contundente Lo estoy ganando 5 a 0 y el árbitro dio dos minutos de descuento, expresó de forma contundente